Por la presunta comisión de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, hoy se realiza la audiencia preliminar de Leopoldo López. Victoria Joseph se encuentra en el Palacio de Justicia y nos tiene más información. Buenas tardes. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Establecemos este contacto desde el Palacio de Justicia porque hoy se decidirá si Leopoldo López va a juicio o no. La juez décimo sexta de control, Adriana López, verificará cuáles son las pruebas que se presentarán el día de hoy. El abogado Juan Carlos Gutiérrez precesó que se trata de 120 documentos y 76 son los testigos que estarán en esta audiencia preliminar. El día de hoy, ¿dejan en libertad a Leopoldo López o le abren un juicio? Tienen que dejar en libertad a Leopoldo porque no tienen ninguna prueba. Leopoldo es inocente. Leopoldo es un buen padre, un buen hijo, un líder, un líder que además Venezuela entera lo está esperando y lo extraña. Queremos ver a Leopoldo, queremos abrazarlo, queremos escucharlo. Lo que se está cometiendo con Leopoldo es una injusticia. A las 4 y 20 minutos de la mañana llegó Leopoldo López bajo fuertes medidas de seguridad. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Palacio de Justicia y con ella retornamos el pase al estudio.